Buenos días, mi nombre es José Están García Estrada de Valle San José y el Santanderiano se anota por su empoderamiento y la verdadera de Santanderiano. No veo el futuro, pero quiero tenerte aquí, conmigo lo necesito así, no pienses, no pienses en mañana, vamos a amarnos hoy, ahora es un vento herir. Mi vida yo, trataré de olvidarte, pero no hay luz en tus ojos, mi vida eres un ángel que aljunca mi corazón. Yo, aunque quise decirle que yo quería saber de mí. Pero tú, 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 me enseñaste a acercarme a la realidad. Mi vida yo, trataré de olvidarte, pero no hay luz en tus ojos. Mi vida yo, eres un ángel que aljunca mi corazón. 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 Tú eres un ángel, que ayúdame mi corazón, que ayúdame mi corazón, tú eres mi ángel.